Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, debiera, no necesitamos vivir sin parar Eso que siento no se puede comparar Y si es que me asombró, si te ha pasado de otro Y solo sé que me tiene enamoré Un poco loco a todos enamorados A ver, otra tía